Por quinta ocasión se desarrolla en San Gil el Campeonato Departamental Interclubes de Karate 2, una iniciativa que parte del Club de Artes Marciales SEAM de San Gil y que para esta ocasión contó con la participación de los clubes que integran la Liga Departamental de Karate, así lo destacó el organizador del evento y director del Club SEAM de San Gil, Sensei Héctor Manuel Santos Colmenares. Sí, así es, se ha dado la oportunidad al municipio de San Gil para desarrollar esta quinta edición de la Copa Amistad que se viene llevando a cabo desde hace ya siete años, solo que hubieron dos años que no se llevó a cabo este certamen y bueno, retornamos en esta ocasión. Es así que este Campeonato Departamental Interclubes es un chequeo selectivo para el próximo Campeonato Nacional Clasificatorio a Juegos Nacionales que se va a celebrar en la Ciudad de Bogotá del 20 al 23 de noviembre. Versión tras versión de este importante certamen deportivo son más quienes creen en la provincia como un serio organizador de esta clase de eventos donde a nivel regional se pudo presentar una numerosa delegación que al final obtuvo muy buenos resultados. Afortunadamente hay 115 deportistas inscritos para el desarrollo de este certamen y son provenientes especialmente de los clubes afiliados a la Liga Santander en el Karate 2 del cual consiste en 13 clubes. Bueno, yo creo que tenemos alrededor de unos 50, 60, 50 deportistas de acá de la región que hacen presencia, vienen de Charalá, Valle San José, Páramo y por supuesto de aquí de San Gil. Yo creo que para el club Sean es un paso enorme para avanzar dentro de este proceso que tenemos por lo consiguiente ya tenemos un deportista destacado que es Julián Forero que es uno de los próximos a Juegos Nacionales. Este joven ya clasificó en el primer nacional que se celebró hace aproximadamente mes y medio en Tunja y ahorita va a participar en Bogotá que es el segundo clasificatorio de Juegos Nacionales y pensamos que es una buena ficha para ponerle en juego. Para el sensei Luis Miguel Gómez Canal, presidente de la Liga Santanderiana de Karate este evento se suma a una serie de preparatorios de cara a encuentros importantes nacionales a desarrollarse en próximos días. Efectivamente, la idea de este evento es integrar todos los clubes del departamento de cara a los eventos que tenemos el próximo mes como es el Nacional Inteliga que se realizará ahora el 20-23 en Bogotá y fortalecer los clubes que viven en la zona cuarentina como de Bucaramanga y otras áreas para que se fortalezcan en la parte técnica. Pese al poco apoyo con que cuenta un deporte como el karate el esfuerzo de los clubes, padres de familia y los mismos alumnos logran que eventos de esta magnitud se den. En esta ocasión se tuvo la fortuna de contar con el respaldo del Inder San Gil para el desarrollo del campeonato en el municipio. Bueno, yo creo que esto fue realmente un esfuerzo de mi club gracias también al apoyo de mis alumnos, de los padres de familia y por supuesto que le debo un inmenso agradecimiento al Instituto Municipal de Deporte gracias al profesor Camilo Torres que realmente nos brindó el apoyo también y por ende pues se logró hacer ese certamen. Gracias también a Laval que nos ofreció la liga y por ese apoyo de desarrollar este evento acá dándole la oportunidad a hacer a la mayoría de los deportistas de la región para que tengan esa experiencia y ese fogueo. Debido a la falta de recursos, a la falta de patrocinio pues nos vemos muchas veces limitados para salir a los diferentes eventos y por ende la liga decidió en darnos esa oportunidad de desarrollar el evento acá en San Gil. Al finalizar el evento el Club de Escuelas Superior de Artes Marciales de Bucaramanga obtuvo el título del campeonato juntando el mayor número de medallas de oro, 11 en total seguido del Club Seán de San Gil con 10.